Hoy los humanistas, cambiamos el mundo, vamos por la vida, permitiéndonos soñar, poder navegar los cielos, chocar contra las estrellas, yendo para adentro aún más. Mientras se derrumban los muros de los tristes, vivimos la utopía, que es nuestra realidad, para construir lo nuevo, para humanizar la tierra, y vivir esta emoción. Humanista, 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 soy humanista, humanista.